Presento hoy el juego de las tres en raya. Juegan dos parejas, unas con color rojo y otras con color amarillo. Es un ejercicio de velocidad, pero también de rapidez mental y de inteligencia táctica. Como veis, cada jugadora lleva una pelota en la mano que es como el testigo. Y después tienen tres colores de tachuelas. Ahí acaban de ganar. En este caso, Marta ha colocado tres en raya. Cada jugadora puede decidir si saltar la red o pasarla andando en función de sus cualidades físicas. Va, pensar, 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 pensar. Ritmo, ritmo. Va, un juego interesante, divertido, sobre todo para trabajar con menores. Una vez que se acaban las tachuelas, solo se da el testigo y se pueden mover las tachuelas ya colocadas. Gracias. Gracias.